Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a CinemaCeluloide y ahora vamos a hablar de la película La Sociedad de la Nieve film que se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix Antes de empezar con la crítica, como siempre digo, este video no va a contener ningún spoiler voy a hablar del film de manera muy general película dirigida por J.A. Bayona, este director español que nos ha traído muchísimas cosas desde Lo Imposible, El Orfanato, Un monstruo viene a verme incluso estuvo metido ahí en Jurassic World, entonces se ha metido en muchos géneros la verdad es un director bastante responsable y que hace bien las cosas es un director que ya ha llegado a tener su trascendencia y esta película pues lo va a hacer más trascendente ya que es una película basada en el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972 aquellos jóvenes del equipo de rugby y resulta que tuvieron este trágico accidente y que a la postre se convertiría en algo muy icónico tanto a nivel geográfico como a cultura popular o sea, este evento de los Andes fue muy relevante por cómo se dio toda la cosa entonces, de hecho, esta no es la primera película del suceso hay varias, de hecho, me acuerdo una que se llamaba Viven de los 90, si mal no recuerdo y que, bueno, trataba este mismo tema esta misma tragedia y que, bueno, cada quien lo ha visto de diferente forma de hecho, también hay muchos libros muchos que son de sobrevivientes otros de que son analistas o periodistas y, bueno, aquí, J. A. Bayona con la producción de Belén Atiencia y Sandra Germida con un guión de él mismo y Bernal Villarrama y basado en La Sociedad de la Nieve de Pablo Biersi tiene la música de Michael Iaquino un compositor clásico recientemente de Hollywood con una fotografía de Pedro Luque montaje de Jaume Martín y con unos protagonistas que son Enzo Bocrinic Matías Recolta Agustín Pardella Felipe González Autaño Luciano Chatón Valentín Alonso todos estos actores generalmente sudamericanos y con la dirección de este realizador español y mucha producción española es más la película se presentó en el Festival de Venecia del año pasado y resulta que esta fue la película banderada para España como película internacional para los Óscares y efectivamente los Óscares la acaban de nominar como mejor película extranjera y además le dieron otras nominaciones más entonces la película está sortiendo efecto la película se ha popularizado bastante a nivel técnico es muy épica la producción tampoco es tan grande es de 60 millones de euros la verdad visualmente es bastante impactante de hecho el choque justo cuando lo ocurre visualmente está muy bien secuenciado los efectos están geniales se ve sumamente realista la atmósfera es bestial es bastante lúgubre todos los actores están en su personaje de hecho las actuaciones son un portento la mayoría de ellas la verdad la película está muy cargada porque hay mucha tensión constante y entonces aunque tú sepas qué es lo que va a ocurrir porque a lo mejor ya te sabes toda esta historia pero sigue siendo bastante inmersiva y eso funciona creo yo que verla en Netflix baja de calidad con respecto a la gran pantalla o sea si la pueden ver en las salas pues mucho mejor el problema es aquí en México no llegó a las salas o por lo menos en donde yo estoy ubicado no llegó entonces yo la tuve que ver en una televisión creo que si sigue me sigo percatando de lo inmersiva que es pero a lo mejor si estás en un cuarto oscuro pues va a ser mucho mejor la música de Iaquino está muy bien creo que tampoco es sobresaliente pero funciona bastante y toda esta travesía que tienen que vivir nuestros personajes para sobrevivir pues se vuelve muy llamativa no no puedes dejar de verla es adictiva y esto si tiene mucho que ver con el guión ahora bien sé que está basado en este libro de la sociedad de la nieve y no sé cómo se lea yo no lo he leído entonces no sé cómo cómo puedas vivir esa situación pero viendo esta película funciona por ser arquetípica pero a la vez corre en contra de la película eso o sea que no se salga de los estatutos en general de películas de sobrevivencia hace que recuerdes mucho a otras películas de este estilo entonces si se vuelve un lenguaje bastante repetitivo a pesar de que visualmente está muy bien o sea la película está extremadamente bien filmada es muy realista es muy nostálgica pero no se sale de los esquemas de este estilo de cine y esto si corre en contra de ella no 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 es tan original y cuando digo no es tan original es que si tiene uno que otro elemento que si se sale de lo típico de hecho hay una narrativa bastante curiosa porque tenemos un personaje protagónico el cual le está contando la historia desde la voz en off hasta él viviendo todas estas aventuras y resulta que pasa con ese personaje algo específico que para muchos a nivel narrativo puede ser algo negativo puede ser algo que no está bien escrito para mi gusto creo que si está bien escrito pero si está forzada ciertos elementos que a lo mejor digo si ya se saben bien la anécdota ni siquiera vas a caer en este giro pero si no te lo sabes bien si vas a entrar en él y creo yo que a pesar de que narrativamente puede ser un quiebre de lógica a mi me funciona porque le da un poquito de originalidad a un proyecto que no lo es y es que esa es la situación o sea todo está muy bien hecho pero si entra mucho en los esquemas entonces si es como una pequeña bocanada de aire fresco exigido narrativo porque si no tuviéramos eso estamos frente a la película clásica de sobrevivencia y en la cual vas a ver morir uno y luego el otro se rescata y luego el otro tiene más fuerzas pero luego el otro está enfermo y luego pasa tal cosa y así y eso pues si nos hubiéramos amarrado totalmente a eso la película se vuelve no quiero decir que sea mala pero si hubiera sido este negativo ese aspecto entonces creo yo que funciona en general todo vas a entender mucho mejor la situación que se vivió en ese momento de hecho sirve hasta nivel periodístico y para terminar si tengo que hacer un hincapié en ciertas escenas a nivel visual y es que Bayona utiliza unos lentes y en momentos hasta filtros pero aquí utiliza unos lentes y unos angulares el cual deforma mucho a sus personajes hay momentos de para contagiar la desesperación utiliza secuencias visuales enteras con una con unos lentes que tiene una deformación a tal grado que estos personajes que estamos viendo que están en un lugar trágico parece como que estamos viendo calaveras porque no están comiendo o si están comiendo no están comiendo lo que deberían de estar comiendo y entonces me gusta mucho esos lentes de hecho le suma ahí una situación hasta hasta surrealista o por así decirlo o sea visualmente tiene mucho sentido o sea me hace mucho clic me ha gustado mucho esas secuencias y bueno este obviamente se trata el tema moral digo no voy a decir realmente qué fue lo que ocurrió porque no estoy espoileando pero yo creo que la mayoría de la gente sabemos qué fue lo que pasó con respecto a la comida y ahí si la historia trata de ser muy solidaria y trata de ser bastante pues no sé si benévola pero por lo menos lo trata de buena manera en cuestión moral en cuestión humana creo yo que la película es bastante reconfortante en esos aspectos y al mismo tiempo es un gran entretenimiento yo le pongo al fin tres y media estrellas de cinco creo yo que no llega a ser lo original que pudo haber sido pero logran hacer buen cine con respecto a esta historia así que esa es la crítica que les tenía para hoy si les gustó el video ponganle like si no ponganle like acuérdense suscríbanse al canal como siempre al final les dejo las redes sociales para que nos sigan y también como siempre aquí vamos a seguir subiendo más material con respecto a la